Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Jennifer Verpo. I am the founder and CEO of JVision Advertising. Hoy te traigo un nuevo episodio para mi serie Influencers Lives Behind the Scenes. En hoy es un episodio muy especial, ya que mi invitada especial tiene no solo un tremendo imperio en las redes sociales, sino que también es dominicana, al igual que yo, y es tremenda emprendedora. Pues ella hoy vino a contarnos su historia y sus estrategias en redes sociales y de cómo tú también puedes crear tu propio imperio. ¿Quieres saber cómo ella lo hizo? Pues sígueme para ver su historia. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que estás súper ocupada y te lo agradezco infinitamente. Gracias, gracias. Soy Vilma Núñez, doctora en Publicidad y Relaciones Públicas. Y como me gusta decir, soy self-made CEO. Lidero una empresa de más de 40 personas, a través de la cual tenemos varios proyectos y servicios. Pero básicamente es educar y ayudar a comercios y a marcas personales, a profesionales, a que puedan vender más, gracias a las redes sociales, a las páginas web, a los funnels y a la publicidad online. Perfecto. Muchísimas gracias, Vilma. Bueno, ok, vamos a empezar con las grandes preguntas, porque estoy tan impresionada que hasta de mí no sé estoy. Ok, lo primero que quería saber era, ¿cuánto tiempo tú llevas utilizando la plataforma de Instagram? Wow. Eso sería súper interesante. Yo creo que incluso te pone cuando tú la abriste. Yo no me acuerdo, pero yo creo que fue del principio, porque yo soy dominicana. Y bueno, nosotros en Latinoamérica hacemos siempre un uso bastante activo de las redes sociales. Yo empecé por Facebook, tengo que reconocer, como a ser muy, muy, muy fuerte. Inclusive cuando Instagram existía, yo le decía, no, 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 Instagram yo lo veía como el álbum de foto mío que yo tenía. Entonces yo lo veía más como para recordar los sitios que yo visitaba, las quedadas con mis amigos, como esa parte. Era un álbum como más bonito, donde yo filtraba una imagen que recopilara, ¿no? Entonces para eso era que lo veía. Así como en aquel momento existía Foursquare, que yo no sé si alguien se acuerda de eso, que uno hacía check-in de los lugares para uno tenerlo, yo lo veía más así. Y yo mantuve, comenzando mi marca personal, Facebook como la plataforma realmente líder. ¿Qué pasa? Me di cuenta muy rápido que el tema del consumo de Facebook se había quedado en algunas edades, pero que todo empezaba a emigrar por Instagram y tuve que comerme mis palabras de eso de que yo he ido allá a muchísimas conferencias. No, Instagram es solamente mi vida personal. Si tú quieres saber mi vida personal, sígueme en Instagram. Porque de repente me vi, no sé, como con 30.000, 40.000 seguidores, que yo no publicaba nada de trabajo, pero estaban ahí, pero me seguían a Vilma porque Vilma había tenido un éxito a nivel profesional. Porque yo a nivel personal tampoco es como que yo compartía tampoco todo de mi vida. No estaba trabajando esa parte del lifestyle, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí fue que me di cuenta de, no, espérate, Instagram es una red muy poderosa. Yo ya la había explotado muchísimo a través de otros proyectos, otras empresas, donde yo también trabajaba antes de independizarme. Yo dije, no, ya he escrito el libro sobre el tema, déjame aplicarme, ¿entiendes? Porque todas mis cuentas de los otros negocios aplicaban lo que yo había escrito, pero la de Vilma no. Y yo dije, ¿pero por qué tengo que separar? O sea, no hay, no tiene que haber una separación. Entonces hoy me genera bastante interés porque veo muchos influencers que se han convertido en empresarios, ¿vale? No solo han utilizado su influencia para emprender, para crear nuevos proyectos, y sí tienen ese híbrido. En mi caso fue al revés. El trabajo profesional como que fue provocándome. Y hoy en día te digo, cuando yo publico algo personal que no tiene nada que ver con trabajo, la gente se vuelve loca. Entonces en mi caso fue al revés, ¿no? No, en realidad hasta yo siento que te conozco solamente por todo lo que tú compartes, la verdad. Y yo soy dominicana también. O sea, me identifico totalmente contigo. Somos muy sociales. Exactamente, exactamente. Siempre he dicho, no, dominicana, mujer, emprendedora, y también en el área que yo son, no, más que bien. Me encanta. Y sin embargo, hay una frase que tú dices todo el tiempo, que es que tu tío es uno de los mentores que más te lleva a ser quien eres tú y que es tu fan número uno de tu trabajo, ¿verdad? Sí, no, yo la verdad es que tengo la bendición de haber estado en una familia que, por ejemplo, mis tías, yo siempre la vi emprender como arquitectas, mi tío lo vi, o sea, yo tengo recuerdos, y es tanto así la influencia que yo no sé si lo he contado muchas veces, pero en ese examen que te dan en el colegio, de que tú vas a estudiar, a mí me salía arquitectura, publicidad, diseño de interiores, y luego negocios. Y claro, me llama la psicóloga, ¿verdad? Eso es como que de repente, o sea, ¿cómo te vas por el área de creativa, de artes? Y de repente sale el negocio. Dice, ¿a ti ni te gustan las matemáticas? Es verdad, es muy cierto. Pero era por la influencia que tenía mi tío, porque mi tío siempre me decía, mira, todo lo que estamos construyendo, y aquí tú puedes trabajar, tú vas a tener tu trabajo. O sea, su influencia, imagínate, desde que yo era adolescente, era importante. Siempre en mi familia lo hemos tenido como ese tío de respeto, y porque, concha, lo hemos visto construir desde cero, no una empresa, un consorcio, un grupo de empresas con más de mil empleados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me meto en lo digital, señores, yo reconozco, y bueno, le pasaré luego también el final, yo reconozco que, o sea, hasta que mi tío no me contrató, yo no sentí que yo tenía su bendición. O sea, hubo un día que él me dijo, yo te quiero contratar, y te voy a pagar, dime cuánto es. Y yo le dije a mi esposo, mi amor, o sea, ya, mi tío cree en esto. O sea, ¿sabes? O sea, él cree en lo que yo hago, él me está contratando. O sea, y claro, mi tío es una persona de número, nunca invertiría en algo que no le viera, ¿sabes? Pues sería perder el tiempo también. Entonces, desde entonces, hemos creado una relación súper linda, porque es un tema de admiración. Él, además, es curioso, siempre me pregunta, y yo, de verdad, en momentos retadores, siendo líder de esta empresa y los proyectos que tenemos, yo lo llamo. Yo le digo, tío, mira, yo me acuerdo en pleno 2020, yo lo llamé, y le dije, tío, yo estoy preocupada. Me dice, ¿pero por qué? Digo yo, porque yo no sé qué tengo que hacer. Yo no tengo, no sé, si tengo que ir acelerando, pero tú ves cuando tú conduces y llevas el, tú sabes, el pie en el freno por si acaso. Dice, por si tiene que frenar de golpe, o si yo tengo que acelerar. Y él me dijo, acelera y olvídate del freno. Y claro, cuando él me dijo eso, yo dije, ok, vamos a empezar a diversificar más, mete aquí, mete por allá. Ahí fue cuando decidimos, si vamos a comprar una oficina, en un edificio que tú dirías, ¿por qué si ahora estamos en remoto, tú estás invirtiendo en presencial? Pero que el futuro es la creación de contenido, el futuro es video. O sea, y hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, ese es el tipo de tío, ese es mi tío mentor, César Villanueva, un empresario súper exitoso en República Dominicana. Y ese está motivando a abrir su marca personal. O sea, que yo espero que ya no seamos solamente sus hijos, sus empleados, y yo como su sobrina, que podamos sacar ese conocimiento de él, sino que más personas se puedan ver beneficiadas. No, eso es muy lindo, la verdad, esa conexión. Y esta, tal vez tú no me lo creas, pero yo vivo en Estados Unidos, también igual que tú, pero en la parte de New York. Y la persona, yo empecé a eso de emprender, también tener mi marca. Cuando mi tío me vio, dijo, espera, tú tienes que conocer el trabajo de esta muchacha. Y yo, no, y él fue que me introdujo cerca de ti. ¡Oh, wow! Él me mandó tu información, tu página y todo. Mi tío es un empresario también, tal vez no tan grande como el tuyo, pero él es ingeniero industrial, y él tiene su propia empresa, y ayuda a muchísimas empresas. No sé, él te conoce, él te admira, te adora. Y él me dijo, de verdad, si no sé si se conocen, o no tengo ni la menor idea. Él se llama Cristian Gutiérrez, y él cuando vio mi trabajo, me dijo, es que ustedes tienen muchas cosas en cómo se tienen que conectar. Y es uno de los fans, número uno en mi canal de YouTube, y él está esperando esta entrevista por hora muerta, déjame decirte. Oye, no, pues mira, lo agradezco. Fíjate, esa es la importancia también, y ahí voy a hacer una pequeña anécdota también. Me encanta descubrir este tipo de cosas, pero yo tuve que hacer un cambio de posicionamiento. Pero cuando yo comencé, a mí me presentaban, ella es la reina en las redes sociales, y no me asociaban con el tema de ventas. Probablemente el hecho de yo haber llegado a un perfil de un empresario exitoso, como lo es tu tío, es por el mismo hecho del cambio de posicionamiento, que eso es una gran reflexión para todos los oyentes también. O sea, muchas veces a ti te encasillan por algo, porque cuando tú comenzaste a trabajar en tu propósito, comenzaste por un área, pero eso no tiene que determinar tu futuro. También, óyeme, hablar de una forma, en un lenguaje llano, yo siempre tengo una metodología, qué es. Yo tengo que intentar que la gente entienda el marketing y la publicidad, y que lo entienda mi sobrina de 12 años, pero que también lo entienda mi abuelita, entiende, que tiene 80, y le da like, y escucha mis vídeos, y todo eso. Entonces, el hablar en un lenguaje llano también es importante. Muchas veces creemos, no, hay que hablar con palabritas, y muy sofisticado, como para que se vea, que tú sabes. No es necesario. La intención es hacer como más inclusivo, en el trabajo, en el sector que tú te encuentras, hacerlo más inclusivo, porque hay gente que no será tu cliente, pero te refiere a otros que van a ser tu cliente. Como yo siempre le digo a la gente de nicho, no, porque que me siguen gente, que no me dan like, que no me hacen, que no me compran. Digo yo, es que no todo el mundo nació para comprarte, o tener interacción. Hay personas que son embajadores ocultos, y secretos, y anónimos, que tú tienes, pero por hacer el trabajo bien, ellos te están moviendo por detrás, mira, mira, síguela, síguela. No, totalmente de acuerdo, yo pienso que para tú tener tu nicho, no es necesariamente algo específico, sino ser tú, esa persona, porque eso es lo que tú debes perder. Créeme, yo me he hecho bastante de ti. Gracias, gracias. No, no, siempre, siempre. Entonces, ok, como tú dijiste, empezaste por Facebook, y te transferiste a Instagram. Ahora, ¿cuándo tú te diste cuenta, por lo menos, cuánto tiempo te tomó a ti, para decir, Instagram es lo que me está funcionando? Bueno, mira, al final uno tiene que hacer experimentos, y yo digo que cada red social donde tú estás, tiene que también tener una parte de un laboratorio de experimentación. Entonces, dentro del laboratorio, yo fui haciendo pruebas, por ejemplo, empecé como dejando pequeñas llamadas a la acción, de, oye, me quiero saber tu opinión, y la gente empezó a comentar, y, oye, ¿qué te parece esto? Y la gente empezó a reaccionar, y yo dije, no, espérate, aquí es la comunicación, es 100% bidireccional, recordé que me pasó cuando comencé con mi blog, que yo escribía los artículos, y la gente dejaba muchos comentarios, o sea, dije, espérate, estamos creando una comunicación bidireccional. Cuando tú consigues tener una relación, de que tú hablas, y alguien te responde y reacciona, no, no, eso es algo importante. Entonces, empecé poco a poco, fui muy suave. Cuando yo decido meterme de lleno, es cuando yo identifico, que muchos comercios, no, no tienen la presencia que necesitan, porque no saben crear contenidos, porque no saben diseñarlo, porque no saben qué hacer. Y entonces, yo me tomo un reto personal, de, claro, yo tengo un equipo, de creación de contenidos y todo, pero yo me tomo un reto personal, de decir, voy a publicar a diario, y lo voy a hacer solo yo. Sí, en medio de todas las tareas que yo tenía que hacer, a pesar de tener diseño gráfico, diseñadores en la oficina, decido hacerlo, para demostrar que si yo, ¿vale? Eso sí, invertía una hora al día, o sea, tuve que quitar otra tarea, una hora al día para hacerlo, y lo hacía en tiempo real, cualquiera pudiera hacerlo. Y empecé a hacerlo con software gratuito, con, oye, con lo que había, buscándome la vida, en buen dominicano, ¿no? Y de ahí surgió uno de nuestros productos, incluso best seller, que tenemos desde entonces. Pero, cuando yo hice eso, ¿yo qué te estoy diciendo? Mira, todos tenemos la oportunidad de crear un contenido que nos ayude a posicionarnos, a estar en la mente del consumidor. La verdad es que todos los días van a salir nuevos competidores, y si no hay competidores, alguien parecido a lo tuyo, y las personas todos los días se enfrentan a decisiones. Nosotros todo el día nos pasamos tomando decisiones, o sea, desde la ropa en la que nos vamos a poner por la mañana para vestirnos, hasta en las reuniones que vamos a hacer, a quien le decimos que sí, que no, etcétera. La compra es igual. Cuando tú vas a un establecimiento, y tú vas a comprar algo, tú estás pensando, espérate, ¿y cuál era el precio de referencia que yo tenía anterior de lo otro? ¿Y será que la otra marca es más barata? Y ahora peor, porque yo no sé los que nos escuchan, pero yo, ya yo estoy que, a mí me gusta ir a comercio físico, con todas las precauciones de lugar, etcétera. Y ya yo estoy, espérate, yo creo que eso está más barato en Amazon. Y tú me ves a mí que yo dejo cosas, porque Amazon me lo va a llevar a mi casa, no lo tengo que cargar, tiene unos beneficios emocionales, y otros beneficios funcionales que me gustan. Entonces, ten en cuenta que la gente está todo el tiempo así, o sea, tomando decisiones. Entonces, tú necesitas obligatoriamente el contenido, que es de lo que te va a diferenciar. Tú decías, te he visto, la esencia de marca es única. O sea, tú puedes intentar emitar el mismo contenido de alguien, pero tu esencia es única. La forma en la que tú escribes, por más que tú intentes copiar, si tú le metes tu personalidad, tú te haces única. Y todas las marcas deberían hacerlo. No, sí, muy, como ya he dicho, porque he visto muchísimas personas ahí, que quieren hacer contenido diario, y quieren estar presentes, pero copian todo lo de los demás, tú tienes que ser tú. Lo que te funciona a ti, no me va a funcionar a mí, necesariamente. Yo tengo que ser yo, y tenerme chispita, y ver que funciona, ni que no me funciona. Y no, en realidad, algo que sí es un poquito curioso, tú empezaste toda esta trayectoria online, digitalmente, haciendo tu empresa de estero, ¿verdad? Tu marca personal, y convierte más que es tu empresa. pero nunca pensamos que hoy día sería tan esencial estar en las redes, por la pandemia, ¿verdad? Que la pandemia, yo sé, un tema que nos cansa, que estamos cantando ya de eso, no queremos hablar de eso, pero, pero, en realidad, hay que, tú sabes, hay que mencionarlo un poquito, porque, sinceramente, es increíble. Yo sé que dijiste que te hacías un poquito abrumada cuando hablaste con tu tío en el 2020, pero, cuéntame, ¿cómo fue el antes y el después de la pandemia? Bueno, durante, porque no ha pasado. Claro, no, al final, fue una aceleración. Yo creo que sin importar el tipo de tamaño de negocio, o lo digitalizado que estaba, aceleró la digitalización. Es decir, nosotros, por ejemplo, hicimos una migración muy grande del software de CRM, email marketing que teníamos y venta, a uno todavía más robusto. ¿Por qué? Porque el tema que pasa es que muchas veces tú dices, quiero más clientes, pero tú no estás pensando en la facturación del cliente, y no estás pensando que en el crecimiento de un negocio, los costes también suben, porque aparecen nuevos costes y nuevas herramientas en las que tenemos, que invertir, nuevo equipo personal. O sea, crecimiento, aceleración, muchas veces es costes más altos por el equipo de nómina, ¿vale? Porque tú también te pagues mejor, porque bueno, también hay varias cosas, y por las herramientas, las inversiones en AXI, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, nosotros en el 2020, ¿qué hicimos? Nos hicimos más robustos con los cimientos. Es decir, nosotros crecimos bastante. O sea, yo tengo, de verdad, todas las noches, yo, de verdad, desde que vino esta pandemia, yo doy gracias, por el que nosotros estábamos ya mucho más avanzado, ¿ok? También pido que, o sea, de verdad, la sabiduría y lo necesario para poder ayudar a otros, a que si, como quieran no lo habían hecho, puedan ahora conseguirlo, en pequeños pasos firmes, porque al final, lo que la gente cree, que hay que hacerlo todo rápido. Y todo el crecimiento que yo he tenido, tanto mío personal, como Vilma Núñez, como en mis empresas, eso va despacio. O sea, eso va paulatinamente. Son pasos, despacito, pero firmes. ¿Por qué? Porque los cimientos es importante, no podemos construir, imagínate un edificio, de no sé, 100 pisos, con una estructura base, que no aguante esos 100 pisos. Entonces, ahí es donde están los procesos, ahí es donde está, por ejemplo, nosotros creamos nuestra propia metodología de trabajo, es donde está, por ejemplo, que nunca te va a fallar, los ads pueden dejar de funcionar, pero el contenido orgánico, lo que tú publicas de forma orgánica, con la audiencia, con la comunidad que tú tienes, eso siempre está ahí. Entonces, esos son el tipo de cosas, por ejemplo, que de verdad, los cimientos son importantes, y la gente va de una vez, no, ya quiero estar en el penthouse de arriba. Espérate, de nada sirve que hagamos el penthouse rápido, porque se va a caer. O sea, incluso en mis programas, así como que hago llamadas en vivo, yo dejo marketing y ventas de último, y la gente me dice, pero eso es lo que yo necesito, digo yo, no, eso es lo que tú crees que tú necesitas. Para que eso funcione, tú tienes que tener todo esto previo hecho, entonces eso le cuesta mucho a las personas verlo, los cimientos, pensar más en la estrategia que en la táctica, la mentalidad de cualquiera de los que nos está oyendo, tiene que saber, que sí, hacer un par de cosas en Instagram, y hacer cambios está bien, pero sin una estrategia, que realmente te diga hacia dónde ir, y que eso sea algo parte, no va a funcionar, o sea, a largo plazo no va a funcionar, se va a caer. No, totalmente, necesitas una estrategia para poder llegar a donde quieres llegar. Ahora, y hablando de estrategia, la pregunta que todos se hacen, ¿cuánto tiempo deben durar usando la plataforma? ¿Cuánto tiempo deben? ¿Qué estrategia en particular tú utilizas para, ya sea como engagement? Obviamente los likes, yo sé que tú haces muchos likes, pero, ¿cuánto tiempo tú duras haciendo ese engagement en la plataforma? ¿Y cuántas veces tú publica, perdón? Sí, no, claro, claro, mira, lo más importante es tú convertirte en un usuario conocedor de la plataforma, por ejemplo, en TikTok, ya yo ahora estoy empezando a terminar de estabilizarme en la oficina, ya yo quiero todos los días sacar mi TikTok desde la oficina, algunas veces hay prehechos, etcétera, pero yo llevo dos años siendo usuaria de TikTok, o sea, gozando, antes de irme a dormir, entre chistes, risa, entretenimiento, educación, porque hay muchas personas que me ayudan y me educan a través de TikTok, o sea, lo primero es tú ser, yo como yo digo, oyente, participante, miembro, clubhouse también, es el boom a nivel de audio, pero, ¿cómo tú vas a poder ser un líder de opinión y tener una voz si tú no eres primer usuario? O sea, para mí hay que tener como una coherencia, entonces lo primero es ese, el primer paso es ese. El segundo es encontrar un método tuyo propio, por ejemplo, yo utilizo un formato en Instagram que son los carruseles, pero ese formato yo no me lo inventé, se lo inventó Instagram cuando dejó la funcionalidad, entonces la gente lo usaba para subir varias fotos, no, pues ahora se hacen carruseles con un inicio, un fin, 10 diapositivas, 10 imágenes, 10 vídeos, como queramos llamarle. Ahora, como nosotros explotamos los carruseles, por ejemplo, en mi cuenta de Vilma, es con lunes de storytelling, y contamos cosas muy complicadas en un formato de storytelling cálido, con humor, cercano, o sea, para que la gente tenga una conexión, entonces yo estoy utilizando la misma funcionalidad que todo el mundo, pero yo le puedo dar mi toque único, entonces lo que yo quiero que tú te imagines, es que tú tienes una caja de herramientas frente a ti, que eso es lo que son las funcionalidades de cada red social, por ejemplo, Instagram. Ahora, ¿cómo tú usas estas herramientas? Si tú, en vez de mirar a los demás, ¿qué están haciendo con la caja? Te enfocas en la caja, en lo que tú tienes, créeme, que en un ejercicio te pones un playlist de música, y haces un ejercicio, espérate, yo tengo que hacer magia con lo que tengo, que es una de mis lemas, voy a hacer hoy lo mejor que puedo, con los recursos que yo tengo hoy. No es, ay, si yo tuviera la caja de marco que tiene un taladro más grande. No, con el taladro que tú tienes, con el martillo que tú tienes, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Entonces, cuando tú te enfocas en eso, créeme, y se te ocurre, tú le das libertad a la creatividad. Y te lo hice una persona que en la universidad me costó mucho como publicista, porque nunca, o sea, yo nunca tenía como idea, entonces yo tuve años diciéndome que yo no soy creativa, yo no me dejaba sacar la creatividad. ¿Tú sabes cuándo se me despertó la creatividad? Cuando empecé en los negocios, porque, óyeme, no hay otra, hay que ser creativo. Entonces, yo empecé a quitarme esa parte, esa connotación negativa de no soy creativa, digo, no, espérate, yo tengo que invocar la creatividad en mi vida. Y al final, cada vez que solucionamos un problema, es una forma de creatividad e innovación que nosotros estamos aplicando. Entonces, ¿yo qué hago? Hago eso, por ejemplo, para que los oyentes, yo quiero lanzar un programa el mes que viene. Bueno, pues yo ayer, ¿qué hice? Empecé a hablar del tema, y le salté a la gente con el formato de encuesta. Ey, no es que te estoy dando opción, lo quiero o no lo quiero. No, ya yo, viendo el interés que hubo previo, dije, espera, déjame agregar esta última historia. Le dije, ¿en qué formato tú lo quieres? ¿Por qué? Porque las redes sociales como funcionan y el marketing y la tendencia es customer centric, centrado en el cliente. Si yo determino el formato que a mí me dé la gana, yo estoy pensando en mí, en la conveniencia de mi negocio. ¿Ok? Cuando tú, por ejemplo, el otro día, a mí me pasó, el día, el sábado pasado, una empresa de desayuno en República Dominicana me perdió como cliente, y otra me ganó. Yo mandé dos mensajes a la vez. El primero no era customer centric, porque me dijo, vete a WhatsApp. Pero yo tengo en Instagram. El segundo me dijo, claro, con gusto, ¿cómo podemos ayudarle? E hice todo, hasta el pago directamente todo por Instagram. Entonces, fíjate la diferencia. Uno está centrado en la comodidad de nosotros, no. Solo por WhatsApp vendemos. Y el otro está centrado en el cliente. Te vendemos donde tú quieras que yo te venda. ¿Tú quieres que te llame por teléfono? Te llamo. Entonces, fíjense ahí la importancia que hay. Entonces, eso es como esa herramienta de esa empresa de desayuno, está aprovechando los mensajes privados de Instagram para cerrar venta. Por supuesto, cuando yo pagué, me dijo, mire, denme su teléfono, porque el tema es seguimiento para el delivery. O sea, y el post-venta fue por WhatsApp, porque termina intentando en WhatsApp para una comunicación fluida. Pero se ganaron la venta. Entonces, eso es a nivel. Ahora, a nivel de frecuencia, lo que tú te puedas permitir. Esto es como, ¿qué carro me voy a comprar? El que tú te puedas permitir pagar. Entonces, lo mismo pasa. O sea, ¿qué tiempo tú tienes? La moneda de tiempo, ¿cuánto tiempo tú tienes para tú decidir cuántos contenidos tú te puedes permitir? Lo que tú no te puedes permitir, porque hay una responsabilidad como negocio, es no publicar. Porque eso vas a pagar un precio muy caro. Vas a dejar de ganar. Y eso duele. Tú te vas a ir a la cama como un empresario, diciendo, ay, si yo hubiera publicado, a lo mejor algo me hubiera caído. Y, señores, miren, eso duele, porque no hay forma de recuperarlo. ¿Ok? Entonces, ahí a nivel de cantidad, nosotros publicamos tres veces al día en el feed y en story depende. Hay días que de verdad publicamos dos y hay días porque yo publico diez, doce. Da igual. O sea, eso es un poco, el story es más el detrás de cada negocio con una parte de comunicación y ventas también. Pero en el feed intentamos estar ahí. Que nosotros vamos haciendo experimentos. Llevamos como unos cuatro meses en tres. Por ejemplo, un experimento que quiero probar es bajar a dos para luego volver a subir y a lo mejor pasar a cuatro. O sea, yo me paso todo el tiempo en el laboratorio. Piénselo así, cada red social es un laboratorio. Total. Yo te voy a decir algo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Pues no funciona. ¿Qué es la de archiva? O sea, o por ejemplo, cuando yo veo de que poquito, porque yo no veo el engagement, yo veo el alcance de las publicaciones. Si yo veo que un post mío tiene, qué sé yo, mil y pico de live, eso está claro que el alcance fue bajito. O sea, es una fórmula matemática, eso no hay fallo. Entonces yo miro el alcance y yo digo, pero entonces yo también pienso y digo, no, pero yo, ¿para qué lo voy a borrar? Porque como quiera está teniendo alcance. Sí, yo tengo trescientos y pico miles de seguidores, pero si treinta mil personas lo vieron, treinta mil personas lo vieron en vez de cero. O sea, que todavía, fíjate, en el peor escenario, todavía tú estás generando impacto a la gente. O sea, piénsalo, pero es que no hay nada negativo. No hay nada negativo. Entonces, tienes que darte la oportunidad, que tú no tengas el diseño más bonito. Bueno, eso se mejora. Lo importante está presente. O tú vas a tener parálisis por análisis. Ay, no, es que necesito un diseñador. No, hoy en día hay muchas herramientas. En la aplicación móvil, tú te descargas, en la tienda de Google, en la de la Apple Store, y hay muchísimas plataformas de diseño, con veinte mil plantillas. Si tú ahora lo que puedes hacer, pones tu logo, y elegís siempre un color de fondo, créeme, que eso va a ser mejor que no publicar. Sí, es verdad. Porque hay que estar por experiencia totalmente. Entonces, ok, sí, yo veo que muchas personas compiten con esta parte. Yo sé que tú dijiste de los caruseles y eso, que tratas de publicar tres veces al día, y que obviamente las stories es totalmente diferente, porque eso depende del día y de lo que quieras publicar. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Ahora, muchas personas dicen que tú no deberías publicar, por lo menos en el pitpost, más de tres veces. ¿Tú crees que eso sea cierto? No. Mira, todas las cuentas grandes, por ejemplo, de memes, de frases de motivación, de grandes líderes de opinión, no sé, Gary Vee, Grant Cardone, o sea, gente que se me ocurre así de cuentas grandes, publican no tres veces al día. Ocho veces al día, siete publicaciones al día. Y tú sabes que cada una de esas publicaciones tiene el impacto. O sea, y de repente yo las veo, o sea, una, pero no vi las otras seis, a no ser que digo, espera, déjame ponerme al día con el tema del contenido. Cuando tú publicas un contenido con propósito, y con una audiencia clara que lo va a consumir, en el mix está bien. Por ejemplo, yo no soy de video. La gente que me conoce, es porque justamente huye, y no quiere, está viendo video, video, video. Entonces, yo quiero meterme en video, en Instagram, porque video is the present, es el presente y el futuro. Así que no hay forma de huir de eso. Pero, ¿qué pasa? Yo empiezo y estoy despacio. Y de verdad, es mi segmento con menos alcance, tráfico, engagement, como tú quieras llamarle. Pero yo estoy acostumbrando a mi audiencia. Entonces, en ese formato, yo no lo puedo escalar a mucho más. Porque no, las métricas de ahora, los indicadores, la reacción no me permite más. Pero tú sabes que, hay gente que llega nueva a mi red social, porque le gustan los videos nada más. Y esa comunidad va creciendo, creciendo, creciendo. Y todos los días, yo estoy ganando seguidores. Entonces, óyeme, que a los viejos no les guste, no pasa nada, porque ellos tienen sus publicaciones tradicionales. Yo no los estoy dejando abandonados. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que uno tiene que diversificar, pero la posibilidad es de uno. ¿Entiendes? O sea, ir despacio. Otra gente, vendría un gurú y te diría, Vilma, ni de broma, quita esos videos, eso no sirve. ¿Qué? ¿No sirve? No, imposible. Cuando 80 personas te están comentando, cuando por lo menos lo están viendo, cuando la métrica, fíjate de los videos lo que pasa. Lo vieron, por ejemplo, 30 mil y 15 mil visualizaciones, eso es un ratio altísimo, de gente que se le imprimió. Entonces, la gente, es muy fácil juzgar por la portada, por la fachada. Ah, no, tú me ve a mí, estoy vestida de rojo, pero tú no sabes, yo tuve una cirugía hace unas semanas, porque tú no lo estás viendo, eso es imposible de ver. Lo mismo pasa con las métricas de redes sociales. Lo que tú veas de frente, es solamente la mitrina. O sea, yo detrás, yo puedo tener un desastre de tener de todo. Entonces, piénsalo siempre así de esa forma. Si tú sabes que estás generando impacto, manténgelo, porque ese es el objetivo de nuestra vida, generar impacto, ayudar. No, totalmente, y especialmente ahora con los TikToks y los Reels, que ha sido un impacto súper alto. Y lo cual me lleva a mi otra pregunta. Yo sé que estás en TikTok en todas las redes, porque te sigo en todas, la verdad, no te voy a mentir. Pero, ¿cuál de todas las redes, aparte de Instagram, te gusta más a ti? TikTok. TikTok. Y yo consumo mucho el formato de Reel de Instagram. Yo confieso que cuando estoy saturada, yo ni voy a mi feed, ni voy a mi bandeja de mensajes, y yo me voy a explorar de Instagram, y me voy al Reel que sale destacado, que siempre va a estar a mano derecha, bueno, al momento de grabar esa entrevista, y empiezo ahí a consumir. Voy en scroll infinito, porque para mí eso es como si fuera otra cuenta que yo tengo. Entonces, ahí siempre me salen cuentas nuevas. O sea, entonces yo me la paso como en mi bucle, ¿vale? Y TikTok también lo que me gusta es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he diseñado como que el algoritmo de TikTok a mi favor. Por ejemplo, todo lo que a mí no me gusta, y en Instagram lo hago, no me interesa, no me interesa, para que no me salga. Entonces, por ejemplo, tú me entenderás, ¿verdad? Como dominicana. Cuando tú eres dominicana, y tú sigues cuenta dominicana, automáticamente la sesión de plural se vuelve de noticias, de celebridades, de acontecimientos, y a mí no me gusta eso, entiende, a mí no me gusta, yo quiero la noticia del país, yo no necesito el acontecimiento que fulano se divorció, le tuvo que pagar tanto dinero. Entonces, yo le doy, no me interesa, no me interesa, no me interesa, deja de salir, y luego empiezo a interactuar con influencers dominicanos, y me vuelve a aparecer, y yo no me interesa. Lo mismo hago en TikTok. Pero cuando yo entro en TikTok, mira, yo sigo psicólogas que me encantan, de consejos del día, y cómo maneja la ansiedad, el estrés, cosas que me pasan a mí. Yo, óyeme, yo escribí en el matrimonio, pero yo sigo a gente de matrimonio, de tips, y después tú me ves aquí con mi marido, mi amor, mira, tenemos que hacer esto, o sea, claro, porque tú lo que buscas dentro de cada red social, la gente te dice que entra para desconectarse, pero es mentira, la gente lo que quiere todos los días es ser mejor. Entonces, entra en las redes sociales para intentar ver cómo puede ser mejor. El problema es que se llega a extremos de comparaciones, que te hace sentir inferior, etcétera, pero tú lo puedes hacer con propósito. Entonces, claro, yo me divierto, o sea, mi esposo y yo, de verdad, él sigue una cuenta en TikTok, y nosotros hacemos a veces, algunas noches, digo, hacemos 10 minutos de tu TikTok, y 10 minutos del mío, y es realmente irme a la cama sonriendo, que es al final lo que yo estoy buscando también, en un ambiente de tantas noticias negativas, de tantos acontecimientos negativos, de cosas familiares que te afectan, es necesario la desconexión. Así que yo creo que ahora mismo con mi mix, es como Instagram con la parte de TikTok. ¿Y qué piensas de Clubhouse? ¿Qué es algo que está trending ahora mismo? Me gusta mucho, lo veo muy elitista todavía, por eso no estoy dedicándole mucha más energía, preferiría dedicarle energía a TikTok, que tiene un algoritmo gratuito, que te hace viral, y famoso, o famosa. Estoy esperando que pase eso. Sí, tú estás esperando. Bueno, hay que ser, yo he tenido nada más poco virales, tú sabes, pero cada vez que yo tiro un TikTok, y digo, mira, dí que 10 mil views, tú sabes, tú y yo entendemos lo que cuesta conseguir 10 mil views, en Instagram, en Facebook, en YouTube, o sea, no, ya eso es misión imposible, tú entiendes, entonces, yo siempre digo, mira, da igual, 100, 200, 500, mil, son nuevas, son gratis, que tú no las ibas a tener, entonces, es cuestión, pero Clubhouse me gusta mucho, el futuro es vos, nosotros ya estamos innovando, yo llevo un año trabajando en unos proyectos míos nuevos, con el tema de la voz, porque al final, reconozco el consumo, o sea, mi hija tiene una Alexa de juguete, porque, en esta época, los padres tenemos que evitar las tabletas, y las cosas, pero mi hija ya está acostumbrada a hablarle, o sea, el colmo de mi hija fue el sábado, me dijo, mamá, va a llover, yo iba saliendo, y yo, ¿cómo que va a llover? ¿Quién te dijo a ti? Me lo dijo Siri, no, yo caí muerta, o sea, yo caí muerta, porque ella le habla a Siri, le pregunta, ¿va a llover? Porque ella sabe que no puede salir a la terraza si llueve, entonces, como se le explicó eso, ella va a Siri a preguntarle el fin de semana si va a llover, para ella saber si puede jugar, o sea, es como que la tecnología es así, entonces, claro, el futuro es vos también, la vos está siendo ahora como fue el vídeo hace unos años, entonces, yo recomiendo que a todo el que se pueda subir, cada vez que tú te puedes subir a ese tren de una tendencia, tú lo que vas a tener es horas de experimentación, o sea, vas a ser experimentado, vas a ser como el abuelito cuando lleguen los demás, como yo me siento ahora, y tú te sentirás cuando la gente viene ahora a redes sociales, yo me siento la abuelita en las redes sociales, pero yo estoy feliz de sentirme, porque eso es sabiduría, tengo años de sabiduría. Sí, no, no, claro, claro, y no, yo sé que tú tienes bastante tiempo en las redes, yo personalmente lo utilizaba antes, como decías tú, ah, que cuando saliera, que si la foto, que contara, así, pero no, publicaba todo, y la dejé de usar por un tiempo bastante largo, hasta que dije, no, ya yo quiero emprender, yo quiero sacar mi propio negocio, y renuncié a mi trabajo prácticamente, y dije, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y me siento muy, como compenetrada con eso, porque es que es algo que tú estás dando en educación, y estás dando valor, a una audiencia que quiere seguirte, que quiere aprender de ti, y totalmente, estoy hablando contigo, las redes son lo máximo, la verdad, cuando se trata de negocios. Sí, cien por ciento. Ahora, la pregunta que me lleva a todo esto, es, sí, es bueno estar en todas las redes, pero yo, solo es que pienso, que no deberías empezar en todas las redes, desde el principio, sino elegir una, y más tres, o sea, más verdad. Siempre es así, siempre es así, o sea, imagínate, una de mis metodologías del negocio, es diversificación, y la gente me dice, pero, tú vas a encontrar lo que dice todo el mundo, que te dice que te enfoque, digo yo, no, el problema de algunas personas que te dicen, que solo hagas una cosa a la vez, es que no trabajan tu mentalidad, de abundancia y de visión, entonces te encasillan, que solo piensen algo, si eso no funciona, tú no tienes un plan B, ni tú tampoco tienes un plan a largo plazo, entonces, yo que te digo, diseña un plan, ok, ¿cuáles son tres redes sociales que tú quieres estar? Y ponla en orden de prioridad para ti, pero en orden de prioridad para ti, adivina quién lo decide, no eres tú, la pregunta es, ¿dónde están mis clientes? Tú tienes que preguntar, ¿dónde están tus clientes? Ah, que resulta que están en TikTok, pues mira, busca la forma, porque la número uno tiene que ser TikTok, o sea, tú tienes que aprender a utilizarla, tienes que quitarle el miedo, y a veces el miedo ni siquiera es malo, te hace como que quede mejor, entonces, ese tipo de cosas, son las importantes, pero tú tienes que ponerte, y decir, espérate, tú estás estable, ¿qué significa estable? Ya tú publicas, hay reacción, bien, ya, pasamos a la próxima, y entonces, tú siempre vas a tener una estrella, en mi caso, mi estrella es Instagram, yo siempre voy a tener una estrella, pero yo no sé si el año que viene va a ser Instagram, qué sé, yo meto toda vez, ahora yo, ahora estando en la oficina, me meto en TikTok, y resulta que TikTok es mi nueva plataforma, la que me divierte, la que amo, y la que me da más negocio también, puede ser, entonces, ese es el plan, yo creo que si hay que ser un mi canal, pero, señores, la única estrategia de negocio, de marketing, que nunca falla, es el sentido común, o sea, tú quieres estar en todo, la única forma de estar en todas, es reciclando, por ejemplo, yo dije, en este 2021, a mi equipo, no puedo dejar de no estar en TikTok, entonces, ¿qué están haciendo ellos? Reciclan el video de Instagram, que en Instagram, tú lo ves, y tiene 5 mil views, pero tú te vas a TikTok, y tienes 20 mil, el mismo, entonces, tú también tienes que saber eso, que tú puedes reciclar el contenido, y también es una forma, de estar en otras redes, pero te voy a confesar algo, a mí no me está funcionando, de que, ay, que estoy creciendo rápido en seguidores, ¿por qué? Porque estoy reciclando, es decir, estoy ganando tráfico, pero no estoy teniendo un crecimiento, de que, boom, no, cuando yo me ponga, y diseño un contenido, solo hecho a la medida para TikTok, voy a desparar, ahora mismo, estoy en mantenimiento, pero es una estrategia, que yo digo, prefiero estar en mantenimiento, que por lo menos algo me cae, que estar inexistente, que ser invisible, ¿entienden? En una red que está en crecimiento, y que mi sector, se está desarrollando bastante rápido. No, y yo creo que, todo depende, como dices tú, TikTok es algo que tú simplemente, te pones viral, de la nada, sin saber por qué fue, qué pasó, pero pasa, pero en mi caso, es todo lo contrario, cuando yo empecé a hacer, los pequeños videos, empecé con Reels, y tengo unos cuantos Reels, que se han ido 4,000, 5,000, 7,000, yo no tengo tantos seguidores como tú, pero para mí eso es excelente. Óyeme, si eso es más de tu media, felicidades, o sea, siempre uno tiene que buscar la media, todo lo que está encima de tu media, hay que celebrarlo. Exactamente, por eso que yo digo, ¿cuándo será que se me va a pegar un video? Son los mismos videos de Reels, y de TikTok, y no sé cuándo se me va a pegar el video en TikTok. Porque tenemos que buscar el ganchito, hay que buscar, un buen dominio, hay que buscar el sazón, cuál es el punto de sazón, ahí te nos está faltando algo, sí, pero óyeme, cuando uno descifra eso, uno se vuelve imparable, y esa es la parte linda que hay. Totalmente. Entonces, fuera de las redes, ¿cuándo empieza Vilma, fuera de las redes, y Vilma, dentro de las redes? Porque, tengo que decirme, tiene que separar tu vida. Sí, no, no, yo me separo, o sea, sí que es verdad que mi vida es también mi familia, y yo la hago partícipe en las redes, en la medida de lo que hay. A mí me dicen, yo tuve esa conversación cuando yo nació mi hija, tenía varias amigas, inclusive dos o tres personas reconocidas en República Dominicana, que me preguntaron a mí, ¿cómo yo iba a tratar el tema de los hijos y las redes? O sea, a nivel de lo que hay, porque hay dos fuentes muy separadas, es, no pongo a mi hijo, no lo expongo para nada, pero es mentira, porque luego le ponen un emoji en la cara, por lo cual, sí lo están exponiendo, ¿vale? O, sí lo hago. Pero el problema, es que los dos son buenos y respetables. Uno, no quiero que todavía, porque mi hijo no decide, el otro, doy por entender que respeto a mi hijo, y a mi hijo no le va a pasar nada, pero el problema son siempre los extremos. Ahí es donde está siempre el tema, que para mí, en un nivel general hay. Entonces, claro, yo trabajo mucho con el sentido común, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, mi hija, cuando sale, mi hija es famosa, ella tiene un club de fan. Cuando yo ya nació, yo le abrí una cuenta, porque toda nuestra familia está en el extranjero. Pero la verdad, yo tomé por una señal, me cerraron la cuenta, porque era menor de edad, y dije, todavía, nosotros no podemos acceder, pero la cuenta está ahí. Yo dije, pues mira, fue una señal. Yo lo hice como el álbum de fotos, para que la gente mire los mensajitos, y lo empecé, haciéndole dedicatorias a mi hija, escribiéndole como mensajitos y tal, pero me la cerraron, y digo, bueno, pues ya, es una señal, y no hay, ¿no? Entonces, yo uso mucho el sentido común. Hay cosas que yo no publico, por ejemplo, y me pasa, de verdad, o sea, yo estoy en medio de un lanzamiento, donde estamos vendiendo, donde yo me siento súper agradecida, a las personas que confían en nosotros, cogiendo préstamos, pidiendo dinero prestado, endeudándose con la tarjeta, porque todos hemos hecho eso, como emprendedores, hociándonos, buscando nuestro crecimiento. Cada uno tiene su propio lío. Hay gente que dice, no, si tú lo vendes en España, es fácil. Digo yo, no, hay veces que lo mismo mil euros, conseguirlo a un español, es igual que le cuesta a uno en Estados Unidos, o que le cuesta en Latinoamérica, o sea, no juzgues por el país, donde residen tus clientes, no puedes juzgar por esa condición, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, yo digo, ay, concha, le estábamos viviendo un buen momento, pero no lo publico, porque digo, ¿cómo puedo, en medio de toda una cosa, que estoy en venta, publicar otra cosa, que quizás va a sentar un poco raro, o quizás, o sextoso, o quizás como tal, pero era parte de mi vida, pero tú sabes qué, lo documenté, y lo guardé, y lo tengo ahí, ya está, entonces, ese es el sentido común, cuando a mí la gente me dice, ¿cómo tú diferencias una cosa de la otra? Es sentido común, o sea, no restriegas cosas sin necesidad, o sea, celébralo, sácale como el aprendizaje, yo soy ese tipo de cosas, a lo malo y a lo bueno, yo lo saco siempre, desde el punto de vista de aprendizaje, ¿por qué? Porque insisto, puedes sentar muy mal, o sea, hay cosas que hay, entonces, ahí es donde está mi división, pero por el resto, yo decidí, que yo quería hacer mi vida personal pública, y te voy a decir algo, estoy cada día más motivada, porque hoy publiqué algo que nunca hago, que es de una parte mía, más espiritual, ¿no? Ok. Y nunca lo había hecho, o sea, todo el mundo sabe que yo soy creyente, pero nunca lo había hecho como público, y se está explotando el story, o sea, y yo lo hice de corazón, mira, esto es lo que hago yo en la mañana, en mi despacho y tal, y lo hice, y se está explotando, por ejemplo, ahí fue, como que compartí algo muy íntimo mío, ¿sabes? Donde no todo el mundo es algo que va a entender, o va a aceptar lo que sea, pero eso me hizo más real, más yo, y eso es lo que funciona, entonces, yo voy a seguir por esa línea, porque veo que genera impacto, porque hay gente que me manda mensajes, cuando yo bajé de peso, en el 2020, si en plena pandemia, yo decidí, no más, déjame resetearme, señores, hay gente que todavía me está escribiendo, que yo le motivé, a también, que pagar de peso, que salud, al final, no, y a ponerse saludable, que al final viene siendo la palicia, entonces, tú ves, por eso yo lo hago, yo exhorto a todos aquellos, que no, no tienen vergüenza, no le tienen tal, que lo hagan, porque una acción tuya personal, créeme, que puede provocar a otros, y las redes también inspiran, o sea, no solamente hacen la parte negativa, sino tienen una parte positiva, entonces, si tú puedes inspirar, compartiendo, quien tú eres, hazlo, porque yo creo que es necesario. Es lo que yo siempre pienso, tu audiencia se identifica más contigo, porque tú eres una persona, por eso es que yo creo que el influencer marketing, ha estado tan activo, y es tan exitoso hoy día. Totalmente, totalmente, tú sigues a personas, y tú sigues a la vida, después tú lees por un extremo, y dices, no, es que, recuerda que esa vida, se la das tú, no te llenes de envidia, porque se la das tú, bueno, es un poco relativo, pero tú sabes que, tú tienes que tener aspiración, ambición, o sea, yo sigo de influencer dominicana, y el turismo, los empresas del turismo, lo hacen bien, yo soy extranjera, y ellos le dijeron a mi esposo, tú sabes qué, en vez de alquilar una villa, vamos a empezar a ir a hoteles, porque yo veo estos hoteles tan espectaculares, esos eran los hoteles que yo iba hace años, ¿entiendes? pero eso es gracias al influencer marketing, y créeme, que no son algunos, tampoco es un, no, 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 o sea, yo estoy presupuestándome, sacándome, pero es por el influencer marketing, ¿entiendes? Directamente, que yo lo veo, cómo lo viven, de las influencers que yo siempre sigo, y entonces, funciona, créeme, o sea, yo te puedo decir que hoy en día, y no te miento, el 20% de lo que yo compro, viene porque me han influido un influencer, sin mentirte, de Instagram, además, te lo creo, porque el 20% me han influido, no, no, sí, es lo que te digo, te lo creo, la verdad, porque una de las razones por la que yo empecé esta serie, en mi canal de YouTube, es por el mal concepto que las personas tienen del influencer, y más que no, entienden la temática, de cómo funciona, cuando se trata con marketing influencer, ahora, yo te digo, es increíble, es increíble, yo siento, perdón, pero es que me emociona, hablando del tema, claro, yo, eso es lo más lindo, sí, sí, no, totalmente, y por eso es que siempre le hago la misma pregunta, a todos los influencers que he entrevistado, tú, ¿te crees influencer, o simplemente no te gusta la palabra influencer? Durante un tiempo, no me gustaba que la utilizaran conmigo, porque la veía como una connotación, por el mismo mercado, que era más negativa que positiva, o porque quizás no se iba a resaltar, mi parte más de empresaria, de negocio, y todo eso, pero hoy en día, si te digo la verdad, dentro de mis proyectos, está desarrollar mi área de influencer, y llámame como tú quieras, influencer, líder de opinión, a mí me da igual, influyente en español, porque eso tiene más temas, más sinónimos, o sea, directamente, pero sí, al final, yo puedo influir en las personas, y de verdad, la influencia, la gente cree que es un número de seguidores, pero realmente no lo es, hay veces que comiendo boca, tú estás esperando en una cola, estás en un restaurante, comiendo boca en la mesa del lado, hay alguien que puede influir en ti, lo único es que hoy, las personas que realmente ya se dedican a influir, tienen una plataforma, para que ese mensaje, esa idea, esa recomendación, se amplifique y llegue a más personas, pero sí, ya hoy me siento cómoda, hubo un momento en el que no, lo confieso, pero hoy sí, y además hoy, no es, la palabra no es ni siquiera explotarlo, es simplemente utilizarlo para bien, es decir, sí, quiero aprovechar el tema de mi influencia, para poder generar valor, porque, te pongo un ejemplo, yo en gadget y tecnología gasto muchísimo, y muchas veces no puedo devolver, porque se pasó el periodo y tal, entonces yo voy a sacar una sesión de gadgets, yo no quiero que la gente sufra, o pierda dinero, que después tengo que revenderlo, que no me van a dar nada, sabes por cosa, entonces, por ejemplo, voy a utilizar mi influencia, para esa recomendación de gadgets tecnológicos, que la gente sabe, que es de mi día a día, y lo voy haciendo, entonces hoy sí, hoy me siento cómoda, pero no siempre fue así. No, perfecto, y no, de verdad que, para mí tú eres un influencer, pero muchas personas a veces depende, cuando se utiliza la palabra, y yo no lo veo así, la verdad, la verdad, hay que educar mucho, hay que educar, hay que trabajar en la educación. Exactamente, so, una, te voy a hacer dos preguntas más, porque sé que nada me dieron una hora, antes de que andé mi madre, so, cuál, cómo te da tu diferencia, tu marca personal, y la marca de tu negocio? Ok, lo que tuvimos que hacer durante un tiempo, es que yo tuve que empoderar, y traspasar la influencia, la marca comercial, en muchas ocasiones, algunos que nos escuchan, le pasará a través, tuvieron un éxito con su marca comercial, y ahora deben de crear la marca personal, porque son el orador, son la cara, son la imagen, pero en mi caso fue al revés, entonces yo durante mucho tiempo estuve empoderando, mandando, o sea, empezando a hacer lo que es el co-branding, el logo tuyo, con el logo de la oficina, y hoy en día, tengo varias marcas y empresas, que entre ellas también colaboran, inclusive, en mi último lanzamiento, hicimos por primera vez, nuestras dos marcas más sólidas, las unimos, y a la gente le encantó la fusión, porque tenía como lógica, hicimos una fusión de colores, y todo, entonces eso es importante, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora, un traspaso de influencia, con una persona en mi equipo, que es mi hermana, lleva con nosotros, fue mi primera empleada también, todo lo que ya estaba estudiando, siempre estaba con nosotros, entonces ahora yo estoy empoderando, traspasando a Roselina, ¿cómo hago yo esto? Ella puede diseñar un curso, yo todavía hago las clases de estrategia, hago la introducción, pero le explico, que la que está en el día a día, en la operación es ella, y no hay nadie mejor que ella, entonces fíjate que, si la gente ve que yo estoy traspasando eso, entonces ahí confían, lo mismo pasa, si tú entrevistas a alguien que está por encima tuyo, ese traspaso de esa marca va a caer para ti, si yo voy a un evento con Tony Robbins, y tengo una foto al lado de Tony, la influencia de Tony se me traspasa a mí, esto es una técnica que existe de toda la vida, ¿vale? ¿Cuántas veces tú no has visto en ventas, que alguien te refiere al vendedor? Pero claro, como te lo refirió esa persona, tú ya te abres a escuchar a ese vendedor, estás más abierto a lo que te va a ofrecer, entonces ese es el traspaso, esa es mi recomendación, o sea, las dos cosas, quien no la tenga las dos, yo lo recomiendo, porque hay gente que no te compra, porque solo eres marca personal, y hay gente también, a nivel de la marca comercial, que cuando es tan fría, tan ruda, y no ve lo del equipo, siente como rechazo, espérate, eres un mercenario, no eres un misionero, que es lo que dice Jeff Bezos, el de Amazon, él hace negocio con gente que tiene una misión, ¿no? Entonces, una empresa, que resalta, y eleva, y reconoce a su equipo, es una empresa que tiene una misión clara, que comienza desde dentro, entonces, ahí es donde más va, pero sí, o sea, las dos pueden convivir, pero vayan despacio, esto no es una carrera, o sea, esto es un largo, esto es un viaje, tú sabes, que va pasando, gracias a Dios, ya hemos conseguido, que mis empresas sin mi marca vendan, pero llevamos tres años, trabajando en ello, o sea, ha sido un proceso, directamente, y tú tienes que reconocerlo, a mí me dicen, no, es que mi equipo no vende, no, porque tú, tú nunca hablas de tu equipo, tú hablas de yo, 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 entonces, no hay equipo, ¿qué equipo? te lo está inventando, la gente podrá decir, se lo está inventando, porque yo no conozco a ese equipo, no, totalmente, porque una de las cosas, que muchas personas, no entienden todavía, es que, es como dices tú, todo depende de cómo empieza tu negocio, por ejemplo, en tu caso, tú empezaste con tu marca personal, y pasaste a tu negocio, igual que me pasó a mí, que yo era vendedora, y tengo mi cliente, que me siguieron atrás, y yo le dije, no, espérate, si yo me voy a seguir, tengo que sacar mi propia compañía, ¿verdad que sí? Claro, y ahí salió JVision, pero era JV regalante, entonces, por eso yo dije, espérate, déjame yo hacer esto, yo lo recomiendo, tener las dos es poderoso, yo lo recomiendo, no, totalmente, y gracias por decirlo, porque a veces las personas no entienden esto, pero como tú eres un experto en esto, me imagino que así será el caso seguro, entonces, lo que yo quería decirte, por ejemplo, en mi caso, yo hago colaboraciones con influencers, para transmitir ese mensaje, muchas personas lo ven como que es una competencia, yo en realidad no lo veo para nada así, y para mí, como dices tú, si te tiras una foto con veces de Amazon, pues entonces, esa marca te cae sobre ti, entonces es lo mismo, yo creo que es mutuo, estoy transmitiendo un mensaje, otros expertos más altos que yo, pueden ayudarme a transmitir a la audiencia que nos buscamos, así lo veo. Es que debe de ser así, ese es el enfoque, o sea, al final, yo por ejemplo, esta noche tengo un live, si no se mueve, con otras personas, no en Instagram, y eso es traspaso de influencia, o sea, mis seguidores van a seguir, si tuvieron afinidad y conexión, a esas personas con las que hago el live, los seguidores de esas personas con las que hago el live, me van a seguir a mí, entonces, claro, eso es moverlo, y creo que el mejor caso que ustedes tienen, para seguir, es el caso, bueno, cuando Vine, que llegó, que decimos que, algunos decimos que fue como la semilla de TikTok, de ese formato ya, en formato, ¿no? Ahí se crean algunos Viners, ¿vale? Y hay un caso que yo, de verdad, para mí es el caso número uno de éxito, y es Lele Ponce, ¿ok? Ella es latina, vive aquí en Estados Unidos, en Florida además, y hasta el momento. Lele Ponce, yo quiero que ustedes sepan, que si ustedes la buscan en Spotify, ella es cantante, pero Lele Ponce empezó en su colegio, porque le hacían bullying, ¿vale? a subir vídeos divertidos, en Vine, que eran siete segundos hace años, y Lele Ponce hoy, es una artista, es una celebridad, es una chica de negocios también, tiene diferentes facetas de habilidades, pero ella, y todo su equipo de amigos alrededor, que incluso ahora uno es boxeador, va a tener una, bueno, ahí hay, es por la rotación, ellos, ella hacía un vídeo solo, y después publicaba otro con dos amigos, esos dos amigos a su vez, publicaban con ella y con otros, o sea, y ellos, se dice, no hay fuentes oficiales, que crearon incluso un comité, donde ellos ya oficialmente se reunían, para hacer todo ese traspaso, y todo eso, y hacían las colaboraciones, entonces, ellos son el ejemplo, de la era digital, de cómo las colaboraciones funcionan, y tú siempre tienes que aliarte a otros, que tienen lo que tú no tienes, tú haces una lista, cuáles son mis fortalezas, ¿vale? y cuáles son mis debilidades, entonces, al tú poner la lista, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo la colaboración contigo, tú me estás hablando de influencer marketing, es un tema que a mí me apasiona, para entrarme, a mí me va a conocer una audiencia, que no me tenía fichada, porque claro, como yo no tocó ese tema, yo estoy siempre en marketing, mentos, directamente, ahora se me abre un espacio, eso es una debilidad, porque yo no domino ese espacio, ese nicho, ese sector, como queramos llamarle, entonces, ahí es donde tú tienes que ver, lo que está en tus debilidades, con quien tú tienes que hacer alianzas, entrevista, colaboración, en lo que sea, porque eso es lo que te va a ayudar a expandirte. No, totalmente, no, yo creo que yo seré una celebridad, en República Dominicana, por ti, porque en realidad, mi contenido lo hago en inglés, porque mis clientes hablan inglés, estoy en New York, como te dije anteriormente, hablan inglés, ahora, yo no tengo esa audiencia dominicana, que todo el mundo sabe quién eres tú, quién sabe, yo dije, no, ahora me voy a hacer una celebridad con Bilba, entonces. No, que va, yo todavía en mi propio país, o sea, cada vez soy una profeta, pero tampoco, soy tanto, yo me voy dando cuenta, por comentarios como los que tú me dices, o porque de repente un día, mi tío me dice, mira, me pasaron esto en un grupo, y digo, ¿en tu grupo de amigos exitosos empresarios? O sea, wow, llegar a ese grupo, o sea, eso es nivel, o porque algunos influencers, que yo digo que tengo insta friends, ¿no? me dicen, mira, estaban hablando de ti y tal, que tú eres la dura, y yo, oh, mira, interesante. Al final, es complicado ser profeta en su propia tierra, señores, o sea, yo les voy a decir la verdad. Pareciera que mi tierra es más España, que República Dominicana, porque allí tengo una gran audiencia, o sea, bueno, sí, yo creo que va un poquito más a la par, o sea, gente que te para en la calle, que te reconozca, va a la par un poco República Dominicana, pero España ganaría, o sea, si yo voy al centro de Madrid, es más probable que me paren, tú eres Vilma, o sea, por el tema de la voz y los vídeos, que en República Dominicana todavía, lo confieso, aún así, nunca intento salir mal, porque tú nunca sabes dónde está tu potencial cliente. Exactamente, eso te iba a decir, porque la mayoría de gente que yo conozco, dominicano, hablan de ti, saben quién eres tú, y te siguen. Porque tenemos a esos seguidores en común, y yo dije, ok, oye, sí saben quién es Vilma. Sí saben, pero algunos ni siquiera te siguen, pero saben quién tú eres, te siguen de forma indirecta, por eso, al final hay muchos indicadores para medir también, fíjate, yo lo sé, por el tema del grupo este, si eso llegó a ese grupo, espérate, si me están reenviando, eso fue una colaboración, entonces, de verdad, yo no tengo mucho tiempo, pero yo siempre saco tiempo para colaboraciones, porque de una colaboración puede salir una red de clientes y de embajadores, así como yo lo veo siempre, y para mí, de verdad, total, mi descripción de puesto está tener que hacer eso, me gustaría hacer más, no puedo hacer más de las que hago, pero, por lo menos esas pocas que hago, me van ayudando con mi misión y de amplificarme. Bueno, yo fui una de las agraciadas, porque tengo desde octubre, creo, esperando, y yo dije, me gustaría que yo fuera diferente, pero, hay una reflexión, hay una reflexión, para tú poder decir que sí, a las oportunidades que te toca la puerta, de la vida personal y la profesional, tú tienes que aprender a decir que no, las prioridades de otros, una la puedes imponer sobre las tuyas, entonces, eso fue una lección que me costó mucho tiempo, cuando tú comienzas, dice que sí a todo, por favor, porque tú lo necesitas, pero cuando ya tú estás trabajando, en lo tuyo, tú estás enfocado, tú tienes que decir que no, tienes que aprender a decir que no, porque ese no, es lo que te va a ayudar a tener tiempo, para otras cosas. No, y totalmente, en realidad yo, como te dije, yo me invito a arte, yo tengo mucha experiencia en ventas, y yo soy muy paciente, y se espera, porque yo sé cuando me toca. Es increíble, es increíble, o sea, la formación que tienen ustedes, los vendedores, a mí me encanta, o sea, y ese ha sido mi propósito hace años, o sea, aprender más y más de ventas, porque, oye, me hay algo tan lindo detrás, y es una parte muy humana, la gente cree que, no, las ventas es como agresividad, no, para nada, para nada, la venta es un mundo lindísimo, así que bueno, te felicito, y qué bueno que estés ayudando, a otra persona con eso, porque creo que es uno de los problemas, que tienen muchas personas, ese miedo, o hacerlo mal, que tienen con las ventas, y las ventas son parte de nuestro día a día, mi hija me vive vendiendo a mi cosa, y yo como madre, intento vender a ella, todo el tiempo. Totalmente, somos vendedores desde que nacen, y no nos damos cuenta. Así mismo. Ok, yo sé que te tienes que ir casi, casi, la última pregunta es, ¿cuál consejo le darías a nuestra audiencia, en la cual quieren convertirse en influencer, o crear su propia marca? Ok, perfecto, para el tema de influencer, lo primero es identificar tu personalidad, yo le llamo, vamos a decirle, en tema de contenidos, esencia de marca, cuál es tu esencia, y el ejemplo más sencillo que puedes hacer, que es lo que te recomiendo, es buscar en Google Imágenes, valores, valores de marca personal, entonces, te van a abrir todos, y vas a empezar a apuntar, cuáles tú crees que son los valores, que tú tienes, tu esencia de marca, nace de los valores, cuando tú tengas esos valores, en base a esos valores, es lo que tú tienes que construir, por ejemplo, uno de mis valores, la transparencia, eso significa que yo comparto mucho, lo que hay detrás, entonces, eso significa, y todo como rayo X de mi negocio, de las estrategias, de las cosas que yo hago, ¿por qué? porque es uno de los valores, que nosotros tenemos, entonces, en base a eso, comienza a construir una comunidad, comienza a apalancarte, en una plataforma, en una red social, y diviértete, have fun, si no es divertido, va a ser complicado, de ponerlo a mantener, porque la diversión, es lo que te hace estar motivado, entonces, empieza a compartir cosas, hay cosas que funcionarán, y cosas que no, entonces, todo el día, pásate experimentando, estás en un laboratorio, abierto todos los días, déjate fluir, no te cohibas, que nadie te diga, que no puedes hacer nada, ¿qué? o sea, solamente tú, puedes ponerte un freno, y no, y ni siquiera deberías ponerte, al momento de idear y pensar, y ya la última herramienta, que yo considero súper poderosa, que me ha ayudado a mí, a conseguir cosas que, incluso, cosas que yo veía cinco años, y las voy a conseguir próximamente, en los próximos meses, es la visualización, visualiza, todo lo que tú quieras, visualiza los niveles de detalle, cómo tú te vas a sentir, cómo te va a emocionar, cómo, cómo te vas a ver, o sea, yo soy del punto, en que cuando yo compré esta oficina, la primera vez que yo vine, yo le dije a mi esposo, da la vuelta, y le dije, párate aquí, en el carro, le dije, aquí frente, es que va a ser la foto, que me voy a hacer, cómo así, digo yo, sí, cuando compremos y firmemos, aquí va a ser, pero tú no sabes, y tal, y falta mucha cosa, y digo, oye, este espacio es el que yo quiero, entonces yo me voy a hacer la foto ahí, y esa fue la foto que yo subí, o sea, ese es el ángulo perfectamente, porque yo lo visualicé, o sea, así fue también con la casa que tenemos, yo la imprimí, hice un afiche, evento, y puse la foto de la casa, no teníamos ni preta, Emma, una propiedad que teníamos que vender, ni siquiera se había vendido, y yo lo hice así, o sea, y conseguimos la casa, hicimos los eventos en la casa también, o sea, tú tienes que llegar a ese poder, de visualizar las cosas, para tú hacer la realidad, porque todos los días tú dices, espérate, tengo que cumplir eso, tengo que cumplir eso, y tú vas a trabajar, y te vas a mover, porque es muy, mira, los baches existen, no se puede estar motivado todo el tiempo, pero tener claro todo eso, te va a ayudar a conseguir éxito, el éxito está ahí, en la vuelta de la esquina, lo que hace falta es, que tomes acción, que visualices, y que pongas de tu parte. Gracias mi amor, igualmente, chao, chao, bye, bye. ¿Quieres saber más acerca de nuestros servicios, o te gustaría hacer una consulta conmigo, por favor, déjame un comentario, o llámame, y trataré de contestar todas tus preguntas, por favor, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, todas las semanas tengo videos nuevos, si te gustó este, dale like, y compártelo con todos tus amigos, nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.